¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Limpiecito, limpiecito, muy bien Adelante, es todo lo que necesitabas Nos vemos muy pronto y espero que todo salga muy bien Te voy a dar un antibiótico por si acaso Y no te metas nada en las orejas, ¿ok? Ok, gracias, bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Me escuchas un poquito mejor? Ya, pero es que todavía tienes algo en el otro oído Voy a ver esto por atrás Vamos con el otro oído a ver qué tienes ahí Oh, parece que es algo más grande No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer ¿Me escuchas mejor ya? ¿Cómo se te metió esto ahí? Ok, vamos a hacer una revisión rápida ¿Me escuchas ahora bien de este lado? ¿Y de este? Perfecto Pues ya está Hola, hola mika, ¿cómo estás? Oye, picante con el otro Entonces, ¿qué dice? Conchera, conchera Conchera, conchera Conchera, conchera ¿Qué tienes? El como un poco Me supongo que lo hace en alto Tu coño, tu zapato Permítame que te lo quite Que te lo quite No lo sé, ¿para qué? Conchera Pintitas, porque Quiero que se lo quite Atacar, atacar, atacar Bueno, mucho gusto Bueno, solo uno Reco A ver A ver, ¿qué tal? Escucha Esto Cuando te lo quite, para mí Primero Oh, te ve muy, muy mal De verdad, tienes mucho coño ¿Qué tal? ¿Qué tal? Algodón a tus oídos Te pones tapones Pues no debes ponértelos así Hay unos especiales Que son como de plástico Esto no va ahí No tienes que andarte poniendo estas cosas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Te pones Te pones Necesito Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que ¡Suscríbete al canal! Más una escena de далее. ¡No te ha gustado! ¡Hasta la otra! ¡Señor DCR! ¡Teñor DCR! ¡Hasta la otra! ¡Casi se ha pasado que hubiera una cota en sus ojos! Pero hay un cosa en las otras. ¡Vamos a ver! El otro lado en el otro. Es realmente... Es siempre, que suena. ¡Teñor, el otro lado! ¡Oh, Dios mío! Oh my gosh, it was an Animal Crossing Nintendo Switch. Well, I don't know what you were doing with that, but you can keep that. Yeah, I'm not going to ask any questions, but maybe don't sleep where you came, okay? Have a good night now. Bye. Yeah. Thank you. Oh my gosh, you had an apple. Oh my gosh, you already have your mouth clean. We'll see you next time. Oh my gosh, you already have your mouth clean. Hey. Can you hear me now? What did you have a Nintendo DS doing in your ear for? Anyway, well, glad you can hear me now. Thanks for watching. You can't hear anything at all. Okay, well, let's examine your ears. Okay, let's just do the first hand. Okay. Okay, first, I'm going to put you into the ears. Okay, tell me. Okay. Get here. Okay. 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 Oh my god, there's something in here Oh my god, there's something in here Oh my god, there's something in here Okay, let me get my glass I'm going to remove it now from your ears Okay, I'm going to remove it now from Oh my gosh, this was inside your ears But now there's something else on the other side of the ear Let's get out the second ear now And a copy of Bayonetta Well, you can keep this copy of Bayonetta next time Do not sleep or you game Thanks for coming to the ear clinic You can go now